¿Cuál es una de las claves para resolver rápidamente y de manera acertada las analogías en el ser bachillén? Debes recordar que una analogía es una relación entre relaciones y por eso en el ser bachillén encontrarás al menos dos relaciones en la misma analogía. Por tanto, lo que tienes que enfocarte es en su nexo. El nexo de la primera relación debe ser replicable en la segunda relación, es decir, ambas relaciones deben tener el mismo nexo. Nota el siguiente ejemplo. En el ejercicio presencia es ausencia como literal a secreto esa mentira, b existencia esa sustancia, c partida esa tristeza, d realidad esa ficción, podemos ver que al decir presencia es ausencia el nexo es a podría traducirse como es lo contrario de y eso está muy bien porque presencia es lo contrario de ausencia. Así que ya tenemos la primera relación completa con su nexo. Este mismo nexo es lo contrario de debe repetirse también en la siguiente relación, por eso pregúntate ¿Cuál de las siguientes opciones de respuesta me permiten utilizar este mismo nexo? Obviamente sería realidad es a ficción, porque realidad es lo contrario de ficción. Por lo que el nexo es lo contrario de puede replicarse en ambas relaciones. Fácil, ¿verdad? La respuesta es la de. Nota que la clave está en el nexo, no me canso de repetirlo. El mismo nexo se repite en las dos relaciones y eso demuestra que la analogía está muy bien. Recuerda que este ejercicio rápido lo aprendiste en Cuestionarios.